En la próxima emisión de... Amigos de Grupo Fórmula, abriendo la conversación este sábado desde las 7 de la mañana. Temas interesantes, el descubrimiento en Chichen Itza, una pirámide debajo de la pirámide de Kukulcán. Hablaremos de ello, también estaríamos platicando con Juan Pablo Castañón. ¿Qué está haciendo la iniciativa privada? ¿Cómo se prepara para todo el tema de Donald Trump? Todo esto y mucho más desde las 7. Estamos en vivo. Acompáñenos aquí en Grupo Fórmula. Gracias.